La Encontré La Encontré La Encontré Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición Y fue así un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición Y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición